David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua destacó algunos aspectos que deben tener los docentes al momento de impartir las clases a niños con discapacidad visual, entre ellas es conocer lo básico del sistema braille. Tiene que ser bien explicativo verbalmente, tiene que ser bien concreto en las referencias. Al niño ciego, por ejemplo, se le debe enseñar en el aula de clase que es una pizarra, se le debe enseñar la forma de la pizarra. Y cuando el docente va realizando, por ejemplo, alguna ilustración con el marcador, no decir, ahora esto lo suben para acá, lo bajan para acá, lo cruzan para acá, sino hablar de manera concreta, esquina superior derecha de la pizarra, esquina superior izquierda en la parte inferior de la pizarra, es decir, que le permita al niño ciego ubicarse en el espacio que ocupa la pizarra. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Otro aspecto que el docente debe saber, por supuesto, es lo básico del sistema braille, ¿verdad? Porque en la educación inicial, el braille es el medio de alfabetización del niño ciego a través del sistema braille, que sonó la puntuación codificada que nos legó su creador, Luis Braille. El niño va accediendo a cómo se escriben las palabras, va accediendo a la ortografía. Ya la tecnología, la computadora, los dispositivos vienen después, pero la entrada a la información del niño con discapacidad visual es el conocimiento del sistema braille y un docente debe saber los aspectos básicos. Ahora en internet hay bastantes tutoriales, pero también el Ministerio de Educación, a la totalidad de los estudiantes normalistas que son futuros docentes, ya se les está impartiendo esta herramienta, este conocimiento. López agregó que se han venido capacitando sobre dichas herramientas a personas claves, así como a estudiantes normalistas. Esto prácticamente es un inicio, porque el Ministerio de Educación desde el año 2013 viene haciendo esfuerzos, pero ha venido capacitando a personas claves, por ejemplo a directores de escuelas normales, a directores de departamentos de formación, pero normalmente este tipo de servidores públicos no interactúan directamente con el niño con discapacidad visual, sino que a su vez ellos transmiten el conocimiento a otro docente y de esa manera a través de la transmisión, a transmisión, a transmisión, algunas cosas vienen como diluyéndose. Entonces a partir del 2021 el MINED ya obligatoriamente instruye a los estudiantes normalistas de las ocho escuelas normales en este conocimiento. Entonces esperamos que ya para el futuro cercano este conocimiento vaya multiplicándose a mayor velocidad. Noticias 12, Darlene Tellez.